Ahí está, se hizo la luz Ahí está, viste que estaba parado Turcos, gracias por venir en serio Gracias por venir Gracias a ustedes por la invitación Chicos, nos siguen en Kiricocho y ya nos toca Porque si no me voy a caer en el brazo Y sin datos ¿Cómo andás? Siempre bien, nunca y bien ¿Cómo andan ustedes? Bien, un gusto tenerte Es la idea, ¿no? Tener personajes de la ciudad y el turquito Sin lugar a dudas, ¿qué es uno de ellos? Bueno, ni tanto, pero... No te hagas el humilde, querés Gracias por las frescas Está rica, ¿no? Este es el mejor sonido Eso que quería tomar mate Querías tomar mate, pero no Quiero agradecer a la gente en producción que no tenían yerba Así que ya está llegando Está llegando el pedido ahí del turquito Qué crotera, hermano Qué barba, estamos mal Estamos mal, estamos mal Cosas que pasan Ay, maní Gracias por convidar, chicos Ahora llegamos, a ver Ahora no sé Eso sí está aceptado Igual voy a tomar hasta estas latas Porque tenemos fútbol 5, turco ¿Qué me recomendás? Que juegues bien Que juegues bien ¿Es lo posible? No le acabes No le acabes No quiebres a ninguno Ya está Mañana hay que trabajar No se crean los Messi Ya está No boludeen No van a salvar la carrera Ya está Escuchame Bueno, hablemos Esto es un programa deportivo Vamos a vincular el alcohol con el deporte Siempre está Siempre está Has logrado posicionarte Con tu carácter Con tu buena onda Con todo No, tampoco te agrandes Pero has logrado posicionarte En el mundo deportivo Como un gran referente De la gastronomía De la bebida Y ni hablar del progreso Porque te conozco hace mucho Que tenés a nivel comerciante Digamos, a nivel emprendedor Empresarial Es impresionante Bueno, muchas gracias Sí, la verdad que Te cagó Te puso serio Te cagó Te re cagó Me agarró la huencita Sí, la verdad que Sí, bueno Gracias ¿Cómo reaccionás? A ver, sí La verdad que sí Lo estamos rompiendo Soy el animal Claro Es como que Fue difícil Bueno, muchas gracias Muchas gracias Bueno, sí Trabajando Trabajando como siempre Poniéndole pila ¿Viste? Un montón ¿Cómo se sale esto? ¿Cómo se sale esto? Es que es muy difícil Te tiró Dos anclas Sí, sí, sí Sos un grande Es que yo lo he visto A las 7 de la tarde Así No, vengan Compren Vamos a tomar Vamos a comer Sí, esto Resolviendo Corriendo de un lado para el otro Yendo, viniendo Entrando, saliendo Y son las 2 de la mañana Y el loco tiene la misma batería Y el lugar donde está posicionado Sigue lleno Y entonces Es admirable también Mantener ese nivel de energía Y que las cosas salgan bien Tome el coche Chupado Totalmente Es la forma Es la forma De aguantar Tantas horas No podés No digamos mentiras Claro No, así Bueno Es difícil Vamos a ver Lo que apuntaba Valentina Es saber un poco la historia Que la gente sepa Hace cuánto que arrancás en el rubro Del tema bebidas Más allá que Viste Casi todos te conocen Él es el truquito del pueblo Claro Cómo arranca la historia Con el tema de De tener ese local Después ampliarlo De empezar a subir videos Y bueno Y toda la onda que viene después Bueno Fue como raro Porque empecé con Con el local Como librería Claro que a todo el mundo Le gusta preparar tragos Y demás Y después se fue dando Se fue dando Empecé Cada vez a tener más tipo De cliente a la noche Empezamos con el delivery Empezamos con todo eso Y una cosa iba llevando a la otra Entonces Después empezamos Con el servicio de barra Y fue como Explotamos muy rápido Es como que fue todo junto Y lo distintivo El primer Viste El primer golpe Que vos decís Que fue el tema De armar combos Las ofertas Que fue lo que empezó A atraer al público Para que después Lógicamente Se arme el quilombo Que se arma ahora Claro Pero quiero decir ¿Cuál fue Ese primer piñón Al mentón Para la gente Para el consumidor Y el primero fue Con cervecería Cervecería ¿Se acuerdan Que se vencían las cervezas Y las tiraban? Sí, sí, sí Y bueno Entonces Los chicos de CCU De acá De la distribuidora JTH Me dieron una remano Me dieron un descuento Muy grosso Muy grande Que no existía En ese momento Entonces ahí Fue una cosa de loco Era descargar un camión Del martes Descargar un camión Del viernes O sea Muchas planchas de cervezas Que ni siquiera Tenían Instagram Era como que Tenían un Instagram Que era Entre Río Servicios Que todavía lo tengo Viste que ahí Con algunas fotitos Que no recuerdo Y eso Es ahí donde empieza Porque era un descuento Muy grande La gente se enloquecía Yo decía No puede ser esto De verdad Que no lo podían Para nada Hay mucho alcohólico Y en ese momento Viste que no podía Hacer mucho No tenía lugar Para salir No tenía Porque tal vez Ignacio ¿Qué pedo está hablando ¿Qué pedo está hablando serio? Una copa tomaste Claro Para un poquito Una copa tomaste Playo No lo van a dejar hablar Y bueno Pasa que la primera Viste como Después Entra a la casa Es como que el cuerpo Tiene que entender Cómo hablar La primera La primera Va por la línea Entonces Y bueno Y fue así Cuando acordamos Estaba como explotado Estaba Con mucha gente Me sorprendía Que Che no Porque Oh Y ese rubito ¿Quién fue? ¿A dónde? Se escuchó ¿Dónde estamos? Se re escuchó Va la tercera Ahí está Mamá está Y bueno Y después Lo acompañamos Con todo lo que fue En Instagram Después empezamos El tema La turquita Con la barra Y fue todo Como muy explosivo Es como que Acompañamos a todos Che turquito Tenemos tacos Dale Y a todos Si viste Y cuando acordé Estaba como No sé De repente Estábamos En un bolicho Estábamos En una pileta Estábamos En 5 o 6 lugares A la vez Qué lindo Y Cansador También pegó Tanto en Paraná Porque no había Algo así Acá Me parece Algo tan innovador Como lo que hiciste vos Y también Mucho público joven Que me parece Buscaba algo así Es como que Vos vas al kiosco Y no es un kiosco Tipo formato de kiosco No es No es lo normal Y eso es lo que nos gusta También Es como que No me gusta copiar Y eso a veces Es un problema Porque cuando Tratas de hacer Algo genuino Algo nuevo Che Ajá Y hago esto Pero de dónde Puedo tener algo Como para administrarlo Para decir Bueno Tengo una idea De cómo puedo seguir Y es re difícil Es re difícil Es como que En el camino Te agarra un poco De incertidumbre Decir bueno Da hice esto Funcionó Pero ahora Cómo vuelvo Para que Y más con el público Para nada Que lo hablamos Un poco con los chicos Viste que el público Para nada Es raro Difícil Y para todos los rubros Les pasa Si yo estoy Como re Siempre dije Si vos agradeces Si 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 Siempre me ayudó Entonces Como que Siempre traté De darle Las soluciones Che mirá Tenemos que hacer Un evento acá Lo queremos así Y bueno La gente Lo que me ha pedido Siempre traté De darle Esa Solucionar La necesidad Que tenía Entonces Como que Cada cosa Que iba haciendo Iba aprovechando Che mirá Este bache acá Que no se está aprovechando Cómo lo podés hacer Cómo podemos hacerlo Y entonces Y la gente Acompañaba 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 Y cuando acordaba Era como que En internet Y es lindo Es lindo No por ahí No estás pensando En lo que estoy haciendo Estoy haciendo bien Porque es como que No tenés el tiempo Estás todo continuamente Como decía vos No has medido eso Claro No Estás continuamente Trabajando Para poder Ir solucionando Ahora por ejemplo Con el tema De los eventos Privados Es muy lindo Lo que nos pasa Que no estamos Teniendo fecha Tenemos que rechazar Algunos eventos Porque es tan Ya complicada La agenda Y bueno La solución Che cómo podemos hacer Para que esta gente No se pierda La posibilidad De que estemos nosotros Que nosotros también Queremos estar En todos los eventos Y bueno Y es así Como que estás Todo el tiempo Viendo cómo hacer Para solucionar Y cuando acordaste Te pasaron Tres años Volando Que no Ya estás pensando Me imagino En ampliar Mucho más Todo 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 Porque toda estructura Te va quedando chica El local Nos quedó chiquito Que por ahí Mucha gente Ah pero tenés Todo apretado Y bueno Tenemos este local Claro ¿Cómo hacer para...? Ya te pongo el pasillo Para que vos puedas Recorrer ¿Quién te molesta? Si venís a buscar Esto va dedicado Al tipo que me puso Una estrella en Google Maps Que el lugar era chico Andal, dan más fuerte Vas a ver ahí Bailá ballet Porro Hacé lo mierda 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 La competencia La matada No, no Un tipo No, no Muy chico ¿Qué querés que haga? Es lo que tenés Vení a armar vos Todo es el de Ramírez Al más fuerte Hay otro Y de vez en cuando Vas a los eventos En softball Que ahí es nuestro vínculo Con el deporte ¿Por qué al softball? ¿Pero ahí ya te posicionaste O no? En el estadio mundialista Sí Fue muy lindo Lo que vimos En el softball Fue una cosa hermosa Que nos pasó también No conocía el softball No conocía nada Nada Yo hubiese dado Lo que sea Con tal de decir No Me parece que jugó En algún momento Claro ¿Te pensás eso? Claro No, no Estoy aprendiendo Pero pasa que Claro Los tipos que En Estados Unidos No tienen tiempo Era para enseñar A la pobre turco Pero después los bajos Quieren la birra helada Si esta Para todos Acordate Acordate de la birra helada Cuando vuelvan Y te abran la bicicleta En dólares Claro Muchachos No me enseñaron a batear Las pobres chicas Se pusieron el otro día En la selección A enseñarme Y van a llevar un pelotazo A la gente Ah ¿El alcohol después Para que se le pase? Claro ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo pintó Meterte en el palo Deportivo Y puntualmente En un escenario Como el Josh ¿Cómo fue el onda? Gracias a nuestro amigo Beto Nuestro padrino De Paraná Come Sí, sí, Betito Muy generosa persona Un crack Beto Muy generosa Sin duda Sin duda Es un tipazo Lo quiero mucho Es un crack Es un crack en lo que hace También es una persona Que es admirable Porque lo que ha logrado En también muy poco tiempo Sí, coincido Y es una locura Y bueno Fui invitado Éramos parte de Paraná Come Estuvimos ahí en el Panamericano Y ahí conocimos a todo el ambiente A toda la gente Después nos empezaron a llamar Para Por ahí justo Estaban alargando la cantina Necesitaban gente Bueno, sí Yo me sumo, voy Aparte viste que El softball Que lo hemos hablado Cuando vinieron las chicas De patronato Esto de que el softball Es como una Como una familia Bastante cerrada Y cuando les caes bien Y cuando ven que sos De buena madera Y yo te adoptan Sí, es súper hermoso Si lograste entrar ahí Es porque ellos ven algo Muy positivo Desde la calidad humana Desde Y hablar de De la parte del servicio Pero Es algo que está Muy marcado Sí Es Me pasó eso Como que No los conocía a muchos Y qué pasa Muchos jugadores Que me doy cuenta La cancha Porque decían Bueno, me explayo un poquito Yo ese día tenía justo Un encuentro Que habían hecho La copa La copa no Se había dado Con el Con el tema Habían hecho un encuentro Canábico Y todo eso Que se había generado Todos los chicos Que tienen los bros Habían generado Una cámara Bueno, estaban Pasábamos un montón Todo un día ahí Imagínate estar Todo el día trabajando En ese lugar Y a la noche Tenía el Panamericano Ya tenía la turquita armada Pero estuve todo el día allá Lo hago con la nuca Lo vamos a hacer Un metro tenía uno Llegué, claro Ya llegué Viste Porque el olorcito Te pegaba ¿Entendés? Ya llegué Como en uno Y cuando veo Que estaba el estadio Explotado Era toda una locura Agarré el megáfono Me empecé a lo que La gente me miraba Era un tarado Con un megáfono Que yo decía Dios Se escapó De acá cerquita De acá a la cuadra A una cuadra Muchacho Devuélvalo No me importaba nada Cuando lo vi Encima empiezo a ver Que algunos de los chicos Que estaban jugando ahí Eran clientes que iban a porroñar El kiosco A la vereda Ah no Yo soy re argentina Lo volví loco A Mariano Montero Lo volví loco Porque lo tiraba a otro lado Mira el gricocho Mariano Un saludo Grande Mariano Sí Y bueno Fue como que Una locura ese día Ahora Eso fue el primer día Imagínate Toda la gente El segundo día Que vas tranquilo Porque bueno Descansaste Vas tranquilo Es como que toda la gente Esperaba el quilombo Entonces Bueno Ya estamos Con vergüenza Y bueno Y ahí como que Se logró esa cosa Y los babosos Que la rompían Ganaban Sacaban las pelotas Y al lado La gente se enloquecía Y Fue una cosa Como una conexión tan linda Porque realmente Todos los pibes Son 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 buenísimos Realmente Totalmente Vos los ves Son los mejores del mundo Porque son los mejores del mundo Y no se creen eso Y son humildes Son tipo De barrio No no Y eso me enamoró Eso fue una cosa Que yo no podía creer Literal Aparte Uno de los pibes Te vas a enamorar de nosotros Entonces turco Porque somos los peores Sin dudas Porque somos los peores del mundo Y no nos creemos los peores Es muy bueno Es muy bueno Y bueno Y ahí como que me enloquecí Perdí la cabeza Y bueno Después Salimos campeones Fue toda una locura Hermosa ¿Alguna cosa de ese día? ¿Qué onda? Un libro Hay un montón Hay un montón No se puede encontrar Nada No Me acuerdo Un partido Estaba re difícil Iba a batear Fede Y No Juan Cruz Le digo Bueno Si este La saca Le hago un 2x1 Enfernera todo Y en eso Le pega la pelota Estoy viendo la pelota Que decía No puede ser Me diga que el culo No te vas agarrando El guante Y después La secuencia Toda la gente Decía Que escucha eso Mira Estaba esperando Que la pelota Me la agarrara Y cayó justito Oh bueno Un bajote Bueno no importa Al siguiente matazo La sacó Y ahí empezó El quilombo Entonces ahí Nos acostumbramos Cada vez que había Un home run Una carrera Le tiramos Una promo Y se enloquecían Todo era Y estos Todos tarados Todos la sacaban Entonces Era Garpaban Se une Yo me pongo a pensar Este Y no El desfile Uno ha desfilado También por ahí Este En distintos estados Anímicos Eh No El desfile Que debe ser El kiosco El expendio De bebida Los personajes Que deben pasar De ser Eh Debe ser una maravilla Si Si Una maravilla Hermosa Hermoso Que tenés Historias Tercera vez Tercera vez Cuatro litros Cuatro litros De agua No necesitas Agua para el negocio Le pedís porrón Pero Seguís tomando franco No tenés impresionante Está lavadísimo La de las cinco De la tarde Tomando mate En serio A las cinco Está lavadísimo Encima A las cinco Toma con canaria El vago 19.44 Anda a comprar una canaria Ahora No Ya está No Claro Un presupuesto Le ponen el dispenser Al lado Directamente Es terrible Terrible No es impresionante Por eso una yerba Claro Claro Igual Siempre es como Una cuestión Que la yerba Nunca En ningún lado Alcansa Tal cual Yo no fui No tomo Mentira Toman todos Si No te decía Por los personajes Te debes divertir Si Es re lindo La verdad que si Porque digamos Pasan Viste como decís Tenés Todos tipos De clientes Y es hermoso Porque Bueno El que va fresco Y te va arrancando Todo ahí Y te va a las cuatro Y ahí Hermoso Te mata la risa No Y después otra cosa Que voy a recatar He ido Yo compro ahí Y he ido En diferentes Épocas del año Sobre todo En la más caótica En lo personal Me parece que es Fin de año O sea Navidad y fin de año Es como un quilombo Y si a eso le sumas Que en ese entonces Tenía todavía La promoción del mundial De esta cerveza Muy conocida Yo siempre me fijo mucho Y lo digo Para mí La calidad de las personas Se mide con el trato De las demás personas En general Y todos los Uy te está tirando otra bomba Sí Pero bueno Hay que resaltarlo Hay que resaltarlo Hay que resaltarlo Pero hoy Estoy filosa Pero todos los empleados Están de buen humor Y me ha pasado De ver el quilombo Que es el estadio mundialista En un mundial Y que los empleados Estén No No me pongan La motivación No chicos Pero está largando 500 millones de papas fritas 283 bombas 473 sándwiches Y que la gente Esté de buen humor Y que te atienda bien ¿Me entendés? Y que él a lo mejor Esté en la caja La vibra se siente Hermano Sí vieja Hay que rescatarlo De todo el mundo No tengo pensado Todos en pedo Claro De alguna manera Se mantienen De buena energía Pero viste que Por ahí vas A determinados locales Y la atención En serio Hay que rescatarlo De los pros Sin entrar en nombres Pero ¿Qué vino tenés Más o menos? Fijate Y la cara es esta Claro Tal cual lo que dice Nacho Viste que hay lugares A los que no querés entrar Nunca más Es muy difícil Hago listado de locales En los que no entro nunca más O sea No entro nunca más El trato Pido una campera A ponerle A un local random Talle M me dan Yo soy de KQL No pero son grandecitas Viste Me meto la remera Acá me queda Se va a estirar Hermano Qué fachero Me queda muy malo No soy malo Bueno pero pasa que también Es como que Es muy difícil La parte de ser vendedor Y ahí te tiene que gustar Y tratar de transmitir Eso es difícil Porque alguno Trato con la gente El vínculo Porque tenés la plata Para invertirla Y pero no son Exactamente Nunca leíste un libro de venta No te hiciste nada Exacto Entonces era re difícil Yo toda la vida Me dedicé a la venta Entonces como que eso Ya lo tenés incorporado Pero más allá de eso Vas a tener que buscar Sí Sí Chico ¿Dónde está la producción? Ya vengo Estamos sin mierda Ya regresó ¿Vos sos como esos videos Mentalidad de tiburón Mi propio jefe O sos de otra onda? No Soy el Soy el anti-marketing Viste Una cosa que hago todo Sabés que es lo que tenés que hacer Lo que no tenés que hacer Y lo hacés mal Igual a ver Claro, claro Hasta conservadora trajimos Ah, guay Una locura Tremendo Esto es too much Esto es como No, no No se termina nunca Estos Este tipo de Conservadora Las tienen solamente Chicas que corren maratones Sí, sí, sí Más para acá Más para acá Ah, ahí está Muy bien Viene ahí ¿Se maneja sola la cámara? Ah, no Esto es tremendo Esto es maravilloso El tema video Y todo ese Cuando empezás a poner la onda Con los videos ¿Cuándo empieza a aparecer también eso? Desde siempre Eso sí Se te va ocurriendo Sí Porque hay varios muy divertidos Te cagás, Ricto Sí, son de espontáneos En el mate Claro Ahí está el mate Ahí está el mate El otro La otra El otro, acá Acá Ahí está Está mate con cerveza Carro de cerveza Echale un chorro, Adri Es cosa que no puedas seguir tomando mate Cagale el mate Está lavadísima Pasa que le gusta el fernet Nada más Nada más que el fernet ¿Qué querés? ¿Qué va a hacer tú? Él es así Es así, chicos No te pongas loco Lo vamos a llevar al turquito Para acá la claridad ¿Qué iba a contar, Nacho? Podemos pasar por el partido Podemos pasar por el partido Podemos partido, claro ¿Queda ahí nomás? ¿Queda ahí nomás? Sí, sí, sí Ahí Con una pisita Una hamburguesita Tuki De tranco Ah, bien ¿Qué te pasa con la respuesta de la gente? ¿La arma fuerte? ¿Con qué? Con la respuesta de la gente Que te sigue Que te banca Que va Que está todo el tiempo pendiente Y es hermoso A través de las redes sociales En el negocio Apoyando Que estés de nuevo ahora En Calle Armás Fuerte Todo el tiempo Y es difícil por ahí Estar todo el tiempo contestando Es como Súper difícil Poder estar continuamente Respondiendo a todos Pero lo hago O sea, continuamente Estamos respondiéndoles a todos Cualquier cosita Que nos van haciendo Y aparte que eso es lo que te motiva Porque te ponen cada cosa tan linda Que es Cuando recién empecé Con el tema de Instagram Me acuerdo que Lo hablábamos con Beto mismo Y decían Che, mirá Vos no podés hacer estos videos Porque esto es un negocio ¿Cómo vas a hacer esto? Bueno, mirá Y a la semana Che, a la gente le gusta Porque la gente No ponía cosas muy lindas Es tu estilo aparte Claro Es que no lo hacía como para venderlo Lo hacía por diversión Por hobby Porque hay gente Que realmente se dedica a hacer esto Porque como que Que quieres llegar a esa cuestión de Yo quiero tener tantos seguidores Yo Y se nota mucho Cuando está muy buscado Muy forzado Nosotros lo queríamos Yo realmente lo hacía para divertirme Porque me divierto Haciendo Cuando a uno le gusta un video Y se divierte Para mí es como que bueno Es lo que te llena Hay videos Hay videos Hay ejemplos ¿El de la moto o el de las boletas? Hay ejemplos Ah, difícil Guachivex Guachivex A ver Hay material No, no No hay sonido Claro, porque encima Ese por ejemplo Te iba a tener un tema Que estaba muy de moda Porque quería hacer pasito Pero viste que le sacan el sonido No sé por qué No pertenece Y perdés el sonido Una cuestión de derechos Copyright Sí, no sé Copyright Me pasamos dos o tres videos Que después le digo Ah, yo persigo Sí, pará Yo quiero jugar Con el Turco Porque soy 51 Es verdad Hay que jugar ¿Cómo estás para jugar? Yo siempre Bueno, vamos a jugar a este juego Eh, a ver Vamos a jugar a este juego Para cerrar el programa Turco, tenemos una banda de cosas Para hablar Así que ya te vamos a comprometer A que nos visite No, no, tenés que volver Sí, sí, sin duda No hablamos de fútbol De handball Casi me reventó el tímpano Hablaba bajo Che Para eso es el micrófono Para que yo escuche Hablando bajito Que parecía mi vieja Cuando habla por teléfono A dos cuadras Se escucha a la vieja Hablando Pará Che Me bardean Porque no me escuchan Una vez que te escuchamos Tenés razón Porque dicen que hablo bajo Y ahora que hablo fuerte Me bardean de vuelta Bueno, mirá No sé qué complejo Tenés en tu casa Pero acá Acá, acá me bardean Acá lo bardean a todos Es una cosa de locos Bueno, ahora igual Les tiro yo Los despoileos Estuvimos hablando recién Cuando vino el Turquito Que está la idea De hacer un streaming en vivo Pero sí Ahí, allá el más fuerte ¿Vamos? Sí, sí ¿Y cuándo vamos? Vamos, viejo Pone fecha Los comprometo ¿Qué fecha? Ahí está Y cuando yo Ajá Cuando haga un poquito más de calor Cosa de que la joda De buena Porque si no a mí me da frío Y no Si a mí me da frío Y no Primavera el 2027 21 de septiembre Para recibir la primavera Ah, lindo día Un quilombo Hacen un quilombo Ese día Que yo voy a estar Al borde del ABC ¿Me entendés? Y ahí vamos a estar nosotros Para soportarte No me van a soportar Porque no me soporto Ni yo en esos días Pero andá de cifrar Cuando hace calor Y cuando hace frío Vivo ¿Viste? Claro Andá pegale Cuando hace calor Y cuando hace frío Imposible Junio 30 grados Nada más Un poquito En enero Menos 2 Todo un desafío Ser astrólogo También Astronauta Pronosticador del tiempo Meteorólogo Meteorólogo Que en la ciencia En el área de la ciencia Se dice Meteorólogo Ahí va Pero igual Astrólogo también es difícil Con el tema de la alineación De las estrellas Yo soy de Tauro Leo siempre Y nunca le pegan No, no, jamás Cuando la cara ponía Tauro Tauro Son unos cracks Sí, yo creo que sí Debe ser el mejor Para mí sí ¿Quieres jugar a adivinar? ¿Animales? ¿Quién va a jugar? ¿Quién tiene las pistas? ¿Quién adivina? Ya me río Andáte de acá De paz El turquito El turquito que juega Llegó la reina de la maldad Entró Camila Con el teléfono en la mano Que es prácticamente Como un arma de fuego Para ella El teléfono es la mano ¿Quién juega? ¿El turco? ¿Cómo quieras? O sea, ¿quién adivina? El turco ¿Quién juega el turco? ¿Cómo queda? Dale, listo ¿Quién juega el turco adivino? Vamos con el vivo Para, ¿para qué pongo el vivo? Un poco más de datos ¿Van vivo? Compartí y descarta el video Bueno Perdón No, dale Soy nuevo en esto No entiendo Tranqui, tranqui Escuchá Vos te tenés que poner esto a la frente ¿Qué categoría querés primero? Yo soy 89 Ah, no Dale 78 ¿Deporte? ¿Deporte? No me quemé No me quemé Che, a ver Vamos poniendo Pará Dale, vamos en vivo ¿Qué queremos? ¿Qué categorías tenemos? ¿Qué queremos? Plata ¿Animales o deportes? El que se ponga el teléfono en la frente Va a tener que adivinar Qué palabra le sale acá Dale Ahí está Según preguntas O sea, si a mí me tocó Por ejemplo, en deportes Vole Yo te voy a decir Es una Sí, sí Nosotros teníamos pistas Nosotros teníamos pistas El que tiene el teléfono acá adivina ¿Quieren deportes o animales? Turco No, no Déjate, por favor Odio tomar decisiones Bueno Arre Arre Destreza Ay, Dios Demasiado Hay que tomar decisiones ¿Qué comprar? Vamos con animales Dale, animales Dale ¿Me lo pongo yo a la frente? No, el turco El turco es el que tiene que adivinar El turco es el turco Nosotros tenemos que... ¿Yo soy un animal? No, chicos, en serio Están en peo todos Ah, pará un poquito Esto es para vos Esto es re bueno Dale No, no, no Pará, pará No, no, pará No, no, pará No, no, pará No, pero no tenemos ni idea Primero no tenemos ni idea No es que él puso el vivo para este lado No, pero no se me ve, claro No, pero no se le ve al turco No, claro No tenemos ni idea Lo que es ese bicho que está ahí Vamos con otro bicho Un guepardo, hermano Un guepardo Un guepardo Nos íbamos man... Un guepardo, dijeron Sí, el guepardo Un primo de olopardo Con manchita Facilísimo Nos íbamos a descargar las 12 de la noche Nos íbamos acá Guepardo salió No, trae Yo tengo... Ah, va a estar re difícil Ahí está Ese me gusta Ese me gusta Ese me gusta Vos preguntate y contestamos Soy un animal arre Sí, sí Sí, creo que sí ¿Tengo pluma o tengo pelo? Eh... ¿Tengo pluma? Pelos, pelos, pelos Tengo pelos Pelos Tengo pelos ¿Tengo cuatro patas? Eh... No Tengo dos Sí Sí, dos ¿Dos patas? Dos patas Dos patas tiene pelo Ah, bueno Preguntá más Preguntá más Eh... ¿Como frutas? Sí 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 Hay una en particular Hay una, claro ¿Banana? Sí ¿Mono? No Parecido Parecido Gorila Sí Bienvenido Salud de la peña gorila De paso La peña gorila La peña gorila Ahí va Uh... Mirá No 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 Alcanzado Perdió Listo Aguarde un momento Saltar video Voy a parecer muy hermanito Es que tiene publicidad, chicos Porque nosotros no nos da como... Ah, apaguen el premio Viejo Atento Premium ¿Cómo? Una chica Escuchame una cosita ¿Cómo a esto de... ¿Por qué? ¿Vos la estás rompiendo el atletismo? ¿Eh? ¿La estás rompiendo el atletismo? Sí Sí, sí Total Tranca, en serio Tranca 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 Estamos en el programa Es una de 58 Dale El último Dale, que loco se tiene que ir a jugar a la pelota Y después ir al turquito Ahí va Dale Vamos, eh ¿Apareció? No Oh, rey, larga Segundo Tres, dos, uno Ok Ah, lechuzas, fácil Pregunte, dale Pregunte, pregunte ¿Tengo plumas? No ¿Cuatro patas? No ¿Joroba? No ¿Ladro o muerdo? Nada ¿Vivo a la selva o no? Ni cerca a la selva Si querés Si querés Depende, depende de qué selva ¿Alto o bajito? No ¿Mancha o sin mancha? No, pará Sí, mancha sí ¿Mancha? No, no, pero eso es una opción ¿Mancha sí? ¿Mancha puede ser? No, mancha sí Mancha sí Mancha tiene ¿Vivo en una granja? No No ¿Corre muy rápido? No, no corre Sí, en Rosario No sé Mierda Sí, en lo que metí un K de Buenos Aires Ah, rey ¿Muerdo? No Sí, sí, sí Claro, es según la ocasión ¿Según la ocasión se puede morder o no? Sí, muerde, muerde Aplica para todo Tengo dos ojos ¿Terrestre o de agua? Ah, eso es un montón Ah, eso es un montón Estás preguntando Pregunta una u otra ¿Soy el rey de la selva? No, no, no Salí de la selva Estás en la selva de hoy Me voy a la granja ¿Viste la selva? ¿Alboca a la granja? ¿Selva a Boca a la granja? ¿Esto es un cuento infantil? ¿Es esto? ¿Te quedan 15 segundos? No, en serio ¡Ay! ¿Me arrastró? No, la verga No No sabemos No sabemos ¡Pez, querido! ¡Decía agua! ¡Agua! No, era pez Era pez, se cambió Se cambió ¿Vos dijiste esto? ¡Nada! Te dijo ¿Te tiró? ¡Claro! 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 Así le dice Turco Andate al agua Era doble Nada No era nada de eso Está bueno el juego Pero es estresante Es difícil Es estresante ¡Ay! Estresante ¡Nada! Franco, Franco Dale que nos quedan dos minutos Hace una franca y nos vamos Se bloqueó el selva ¿Cómo va a funcionar el selva? La clave es ¿De quién es este teléfono? ¿De quién es este teléfono? ¿De el canal? ¿En serio? Sí ¿Del canal? Sí Te espero a las 22 Ya sabes dónde Eh... Del canal Juan electricista Carlito proveedor Elegí alguno Yo no sé cómo se juega Ana futbolista Animal Animales Los chicos me ponen muy nerviosos esto Soy muy competitivo ¡Prepárense! No, quedate ahí Dos, uno Es muy bueno Sí, es fácil Es fácil ¿Se ve de la selva? Sí Creo que sí ¿Tengo pelos? No ¿Sí o no, viejo? No, bueno ¿Se chupó la vale? ¿Sí o no? Vos no escuchás nosotros Valentino no distingue Un reptil De un hipopótamo En serio Dale ¿Tengo pelos o no? No ¿Soy grande? No No O sea, en la especie sí, pero no ¿Cómo es eso? Y bueno Es común No lo vas a sacar nunca en tu vida Es común en la selva Depende de qué selva Es hermosa la selva ¿La selva dónde estaría posicionada? ¿No es lo mismo que esté en Argentina, que esté en Brasil o en Paraguay? O en Misiones ¿Es de las Amazonas? Sí Sí, es de las Amazonas Eh... ¿Cambio de color? Depende No, no Es imposible No, no Es imposible en serio ¿El color siempre? ¿Soy verde? ¿Soy verde? ¿Con otros colores? ¿Con otros colores? Con otros colores También, o sea, con ese color El verde está incluido Claro Eh... ¿Me arrastro? No ¿Camino? No Pero Eh... Maravá Eh... ¿Huelo, vuelo? Sí, sí, sí ¿Huelo? Hay una película tuya ¿Una película mía? ¿Una película mía? Sí, lo voy a sudar Pechios Pechios 2 Vuela, entonces vuela Vuela Vuela, vuela, vuela Y habla No, pero es muy difícil Y habla Ahí va Eh... Ah, sí, ya sé Lo que pasa es que el nombre Eh... Repite, repite mucho Lo que habla El loro No 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 Pariente Ah, perdiste Papagayo No Guacamac Guacamac Yo quiero... Yo quiero... Este tema me pone muy sensible Yo lo tenía mi coquito Difícil Mi coquito murió Casi 20 años No, no No cerramos el programa así, eh No, no, no No, no, no Nos vamos con un momento emotivo Me lo llegaron al campo Me lo comieron dos perros No tengo pensado Hundirme a Katy No, no Era un show Te juro Yo vivía media cuadra de la escuela Entonces allá cuando salíamos En los recreo a las nueve Viste que teníamos Veníamos a mi casa El loro, loco Era... Te juro Hablaba igual Mi misa La reparaba Idéntico Me cagaba Pedo Jorjito de la escuela Llegó Hermoso, sí Qué bueno Yo también tengo experiencia Con un loro Qué viernes de mierda, loco Qué viernes de mierda, loco Mirá como terminamos ¿Dónde llegamos con este juego? Por favor, turco Un placer Gracias En serio En serio Tenemos mucho para hablar Nos quedó corto el tiempo Te digo Eso es bueno Es que el tiempo vos te cuidás Y pasas hablando Parece que vivís cada momento Como si fuera el último No No